Hola, soy Jorge Beltrán, instructor de Qigong, Tai Chi Chuan, Tai Chi Kung y terapeuta de medicina china. En este vídeo te voy a explicar cómo aplicar MOXA, MOXA indirecta, MOXA de puro, para el dolor de rodilla. Es fundamental que revises los vídeos anteriores, sobre todo el vídeo número 3. En el vídeo número 3 se explica cómo preparar toda la MOXA, cómo aplicarla, cómo acercarla, aunque aquí se irá viendo. Es necesario que, si no lo has visto, por favor revísalo, es un vídeo cortito, y luego pases a este vídeo. En el vídeo número 4 hablamos de cómo subir defensas. Y en este vamos a intentar ayudar a aplicar MOXA para el dolor de rodilla. Es interesante también que sepas qué te pasa en la rodilla. Por supuesto, si tienes algún tipo de bulto que no sepas lo que es, nunca se da MOXA sobre los bultos. Siempre hay que revisar eso. Y en este caso es una gran ayuda, es una gran ayuda para las personas que tienen enfermedades degenerativas en las rodillas. También te recomiendo que si conoces a algún terapeuta de medicina china, pues lo consultes, le consultes todas las cosas que quieras hacer de este tipo. Estos vídeos son informativos, te van a ayudar, ayudan siempre. La MOXA para el dolor es una maravilla. Va a ayudarte. A lo mejor no esperes un resultado de una recuperación total, o a lo mejor sí. Es una ayuda. Nos lo vamos a hacer, la moxibustión, la vamos a hacer día sí, día no, por ejemplo, o todos los días si hay mucho dolor. Si las rodillas están muy frías, todos los días, sin ningún problema, hasta que mejore el dolor y mejore la patología en sí. Y la MOXA para el dolor de rodilla es una maravilla, lo vas a ver. Como siempre, tenemos el puro de MOXA, ya lo tenemos preparadito y vamos a coger la vela y lo vamos a prender. Vamos a prender la MOXA. Te recomiendo que veas el vídeo número 3, te lo acabo de comentar, pero es interesante que lo veas antes de continuar con este. Si practicas el vídeo que tenemos publicado para el dolor de rodilla y quieres hacer MOXA y los ejercicios de ese vídeo, mi recomendación es que primero des una calentadita, como dicen los mexicanos, a la rodilla, de MOXA es la rodilla, y luego hagas los ejercicios, vas a generar energía antes de poner en marcha los ejercicios para el dolor de rodilla. Se puede utilizar en todas las patologías y si tienes algún tumorcito y demás, ni tocarlo, hay otros puntos que se pueden usar para mejorar, pero nunca se da MOXA sobre bultos de ningún tipo, y menos si son tipo tumorales. Bien, una vez preparada la MOXA, pues vamos a ubicar los puntos interesantes en la rodilla. Bien, los dos ojos de la rodilla, los vamos a señalar con un color azul, para que los veas bien, son dos huecos, el de fuera está muy pronunciado y el de dentro a veces queda un poquito más escondido, se flexiona un poquito a esta altura y ya los tienes que tener localizados, y luego justo en el borde de la rodilla vamos a ubicar un tercer punto también muy interesante, para trabajar con MOXA. Luego hay personas que tienen molestias en lo que yo llamo la sonrisa, que es esta parte de aquí, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer con la MOXA es muy sencillo, espero que se vea bien, tenemos los dos ojos de la rodilla y la sonrisita, y en la parte alta tenemos un punto, un punto fuera del canal, el punto de arriba y el de dentro son fuera del canal, y el punto de fuera corresponde al canal del estómago. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil, vamos a acercar la MOXA como unos dos centímetros y vamos a pararnos en el agujero externo, por ejemplo, para empezar, hasta que notemos un poquito el calor y empezamos a bordear la rodilla, hasta que lleguemos al otro de arriba, y aquí nos vamos a parar otro momentito. Cuando notemos el calorcito, seguimos bordeando hasta que lleguemos al interno, pongo así para que se vea mejor, eso es a unos dos centímetros, cuidado con quemarse, muy importante, y luego ya vamos bajando y bordeando la rodilla, así sería la moxibustión para el dolor de rodilla. Eso sería una manera de hacerlo, si tenemos puntos de dolor localizados, por ejemplo, tengo un punto de dolor en la rodilla por aquí abajo, pues doy la vueltita y cuando llegue a ese sitio me vuelvo a parar, estoy un momentito ahí, hasta que note el calor, y sigo los círculos. Así vamos trabajando toda la rodillita, así vamos moxando, dando calor. Recuerda que el chi, la energía, mueve los estancamientos, y los estancamientos generan dolor. Bien, otra manera de hacerlo, pues sería simplemente...